Un muerto y varios heridos es el saldo de al menos 5 accidentes que se registraron este fin de semana en municipios de la Mixteca Paulana. Uno de los hechos que dejó una pérdida humana fue el que se registró este domingo 7 de noviembre en la carretera Zicatlán a Teotalco en el municipio de Huehuetlán del Chico. En esa vialidad circulaba un joven motociclista de 20 años de edad identificado como Juan Carlos N, quien iba a exceso de velocidad por lo que perdió el control de la unidad y terminó derrapando sobre la cinta asfáltica. A pesar de que el joven motociclista portaba el casco de seguridad, lamentablemente perdió la vida por el fuerte impacto que recibió, puesto a que su cuerpo fue localizado a al menos 15 metros de la motocicleta. Por otro lado, un accidente ocurrió la noche del domingo 7 de noviembre en la carretera Izúcar de Matamoros a Cuautla Morelos a la altura de Tepezco. Dentro de los seleccionados se encuentran una mujer y un hombre conocido por ser médico. Los vehículos involucrados son un automóvil Hyundai Creta modelo 2020 con placas de circulación TPE-789A del estado de Puebla y un camión Thornton con placas de circulación HC-3107A, el cual habría impactado al automóvil antes mencionado. Además, fue reportado un accidente en la carretera de San Juan de Patlán a Cuautzingo cuando una camioneta Lobo Blanca trataba de esquivar los baches de la carretera, por lo que chocó contra una motocicleta dejando como resultado la lesión de un joven. Tanto la motocicleta como la camioneta presentaron algunos daños y solo el joven de 26 años de edad resultó lesionado, también debido al exceso de velocidad con el que conducía. Un vehículo se volcó a la altura de la curva de Canchan en el camino que lleva hacia Temaxcalapa en el municipio de Chietla, esto mientras venían con dirección de Atencingo a Izúcar. El vehículo involucrado pertenece a la Comisión Federal de Electricidad. A bordo venía una mujer quien afortunadamente salió ilesa, al igual que el conductor. Ninguna de las personas que venían en la camioneta presentó algún daño que requiera atención médica. Finalmente, la noche del pasado sábado, automovilistas reportaron un accidente en la carretera Izúcar-Cuautla a la altura de rescates, donde presuntamente una combi de servicios turísticos impactó a una camioneta. Al parecer, uno de los trabajadores era de la tortillería Santa Azul. Para Enlaces Noticias, Juan Rubio.